Hola, ¿qué tal? Miren lo que vamos a compartir ahorita. El Clariceis. ¿Qué plaza con el Clariceis? Lo utilizo mucho como balance hormonal, lo utilizo mucho para la digestión, lo utilizo mucho para la piel, lo utilizo mucho para ayudar a controlar un poquito ese colesterol que a veces se nos escapa de las manos. Tiene un olor exquisito, es un olor entre dulce y picante. Lo podemos conseguir en el vermut, lo podemos conseguir en el moscato y lo más interesante de este aceite, que porque es tan femenino, el Clariceis, porque tiene esclarol. Ayuda mucho para el síndrome premenstrual y ayuda mucho para los dolores de cabeza y cuando lo difundes, te llena de una calma enorme. Disfrútenlo, queramos no.